Señora, ¿cuál es su nombre? Isabel Martínez Moreira. ¿De dónde es usted? De aquí de Neucoa. Señora, pues, ¿desde cuándo pinta? Pues mira, a mí siempre me han gustado las artes manuales. Fui maestra de manualidades y de ahí me nació más el gusto por la pintura, especialmente por el óleo. Ya tengo como unos seis, siete años, pero en el óleo tengo como unos tres años. Tres años. Y vemos que está pintando una casita ahí, algo muy campirano. ¿Qué le gusta? ¿Le gustan los paisajes naturales? Le gustan los paisajes naturales, sí. Sí, son muy bonitos. Me comentaba que algún día ya retirada y todo le gustaría vivir. Me voy a ir a vivir aquí, me dice una compañera. Ay, voy a ver mi casita. No, le digo, es mi casita. Te voy a invitar para que vayas a visitarme, pero aquí voy a vivir yo. Señora, ¿tiene hijos, nietos? Tengo tres hijos, sí. Sí, ya están grandes, ya adultos. ¿Nietos? Un nieto tengo. Muy chulo, dijo el cuervo. ¿Y a usted nada más le dio por el arte, por la pintura? No, fíjate que tengo una hermana que ella, mis respetos para ella, pinta todavía muy bonito. Pero ella vive en Ciudad Obregón. Ajá. Y en mi casa todos nos hacen pasteles, otras tejen. A todos nos han gustado las labores manuales. ¿Soñó con pintar? No. Fíjate que no. En mi casa la artista fue mi hermana siempre. A ella siempre le gustó de chica. Ajá. Yo un día descubrí que tenía habilidad para hacer manualidades y ahí fue donde empecé. Pero en realidad, no, de chiquita no recuerdo que haya tenido habilidad para hacer la pintura. ¿Considera que desde la pintura, desde el arte, se puede contribuir para hacer una sociedad mejor, un mundo mejor? Claro que sí. Claro que sí. Sería magnífico que los niños, en lugar de que estén con el Nintendo o con el celular, estuvieran pintando o haciendo una manualidad, una actividad que les deje en su mente. Que no tengan todo ese montón de cosas, de ideas, a veces negativas, que sacan de todas estas tecnologías que ahora hay, ¿no? Con los chamacos que les gusta tanto el internet. Que entre paréntesis es bueno, pero desafortunadamente a veces no estamos 100% al cuidado de los niños y de repente ven cosas negativas. Excelente. ¿Qué sientes cuando vas a hacer esos trazos, esos pincelados? Siento mucho placer y siento mucho gusto de que a mi edad, tengo 68 años, de que a mi edad pueda ser, me da mucho orgullo que se acerquen y me dicen que bonito, que bonito te quedó. Los otros cuadros que he hecho también he recibido muy buenos comentarios, entonces me da mucha satisfacción. Y el hecho de pintar me relaja bastante, me olvido un poco de los problemas cotidianos. ¿Ha vendido algún cuadro o participado en alguna exposición? Participado en las exposiciones que han hecho de aquí de Estepultura, pero no he vendido ningún cuadro porque me dan, son mis hijos. Son sus hijos. Sí. No, 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 no he vendido ningún cuadro. ¿Cuál es el que más le ha gustado? El que más me ha gustado es un, es un Cristo, el Señor de la Misericordia, de Pinte, este, me gustó mucho, lo tengo en mi casa. ¿Y cuánto tiempo le lleva hacer un cuadro? ¿Qué te diré? Como venimos tres horas a la semana, a veces en un semestre, en un curso, terminamos uno o dos cuadros, depende de la dificultad que tenga el cuadro.